Pero te lo hago fácil, yo voy ahora me reúno con algún compañero político en una unidad básica y todo el chamuyo de que me echan o que no me echan se les fue a la mierda, se les cayó a la mierda de golpe. Me llaman mañana por teléfono para que termine un proyecto mío de un sector político que está por encima de lo que están haciendo estas boludas y estos boludos y les bajan el pulgar y tanta joda y tanto chamuyo para qué, en qué termina, ¿me entendés? Lo que están haciendo ellos es boicotear hacia adentro de los partidos políticos con la finalidad de faulearme a mí. Ahora, ¿quién les dio la orden? ¿Quién les dio el sustento económico para hacerlo? ¿Y por qué la prolongación de esas actividades duraron más de 10 años? ¿Y por qué utilizan gente de diferentes edades? ¿Y por qué se meten con mi vida privada y con mis datos privados para hacerlo? Tocan datos privados para hacerlo. No coincide. Agarraron cosas que tienen que ver con mi tía madrina, que fue compañera de Blecher. ¿Entendés? Blecher fue desaparecido. Los dos eran estudiantes de psicología. Agarraron cosas que tenían que ver con la familia de mi abuela Pérez. Y se metieron en un montón de cosas que son datos políticos, datos privados, datos de exparejas mías, datos de convivencia, datos de laburos que tuve, revistas y lugares donde conviví. O sea, todo lo que están haciendo en todos los medios de comunicación y como partido, son todos los delitos del código penal entero. Estafa, defraudación, difamación, amenazas, todo cometen, absolutamente todo. Persecución política, censura. Y después te van a decir, lo hacemos porque creemos en los derechos humanos. No, no, claramente no crees en ningún derecho. Y mucho menos en los derechos humanos, no crees en ningún derecho. No.